Hola chavales, aquí os traigo un nuevo vídeo de Modern Warfare 3 jugando a un defensor por equipos en el mapa de Terminal y como habréis visto en el título del vídeo, es otra MOA si señores, las MOA del canal de TLC llegan tarde pero llegan con calidad, o esto esperamos como os daréis cuenta en esta partida, está grabada de modo cine y por eso tiene algunos fallitos y también tiene un cambio de hot por lo tanto habrá un pequeño salto en los clips pero nada chavales, espero que os guste os dejo disfrutando de esta MOA con un temita del gran DJ Montero y os dejaré su canal en la descripción acordaros de darle a like, comentar, suscribiros y hasta luego y os dejaré su canal en la descripción y os dejaré su canal en la descripción y os dejaré su canal en la descripción ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!